Los policías, bailarines, así se les conoce a estos agentes de la provincia argentina de Córdoba que fueron sanzonados por falta de decoro. Y es que este video no hace parte de una presentación oficial, sino de una broma hecha por ellos mismos mientras estaban de servicio. Los videos lamentablemente fueron publicados nada más y nada menos que en YouTube. Uno de los videos que al menos han visto 29.500 usuarios de esta página de Internet muestra a siete policías haciendo una suerte de coreografía debajo de un puente de la autopista, justo lo que debían estar vigilando. En el otro, visto por al menos unos 22.300 usuarios, muestra a uno de esos agentes bailando en la calzada de una carretera. Los policías que hicieron las filmaciones con teléfonos móviles fueron sancionados porque su actitud compromete el decoro de la institución. Además, fueron cambiados de destino y se les prohibió engrosar sus salarios con horas extraordinarias al descubrirse estos dos videos que filmaron de sus coreografías, que por cierto demuestran el buen ritmo al que marcha la policía argentina.